A mediados del año 2017, varios noticieros norteamericanos enseñaron las imágenes de un reo mientras era sentenciado a la pena de muerte en Nebraska. Pero más allá de los crímenes o sus motivaciones, lo que realmente llamó la atención fue su intimidante apariencia. Con el rostro cubierto de tatuajes y grandes cicatrices, apenas se mostró afectado al conocer la sentencia. El impacto fue tal que dichas imágenes comenzaron a volverse virales en diversas redes sociales como TikTok, en donde cientos de personas se dedicaron a hacer videos de corte humorístico, fingiendo sentir pavor al verlo de frente. La gran difusión lo convirtió en una suerte de celebridad macabra, como suele ocurrir con ciertos criminales en los Estados Unidos, aunque muy pocos sabían realmente de quién se trataba y por qué el estado había decidido ejecutarlo. Eran cerca de las 5 de la madrugada del 11 de agosto del año 2013, cuando un oficial de policía que se encontraba patrullando la zona de Spring Lake Park en la ciudad de Omaha, vio una camioneta Ford Blanca estacionada cerca de una piscina. Se acercó para ver si todo estaba en orden, pero encontró dos cadáveres en el interior y de inmediato solicitó refuerzos. Se trataba de Jorge Cajiga Ruiz, de 29 años, y Juan Uribe Peña, de 26, ambos ejecutados de un tiro en la cabeza con una escopeta calibre 12. Ninguno de los dos tenía su billetera y aparentemente el atacante había registrado sus pantalones antes de huir, por lo que se supuso que habían sido víctimas de un robo, aunque no existían demasiadas pistas que ayudaran a los investigadores a resolver el doble crimen. 8 días más tarde, la mañana del 19 de agosto, Curtis Bradford, un joven de 22 años, fue encontrado muerto a las afueras de su casa, ubicada entre las calles 18 y Clark. Había sido asesinado de dos tiros de escopeta calibre 12, uno en la nuca y otro en la espalda, pero por lo visto ninguno de los vecinos escuchó los disparos. Bradford había salido de prisión pocos meses antes, tras cumplir una sentencia de dos años y medio por robo, aunque según su familia tenía planes para estudiar en un instituto y se había alejado de los problemas. Los investigadores descubrieron que la noche anterior había subido una fotografía a su página de Facebook, acompañado por un extraño sujeto con el rostro tatuado, que en ese momento no pudo ser identificado. Solo dos días después, a las 2 y cuarto de la madrugada del 21 de agosto, en la calle 168 y Ford, uno de los ayudantes del sheriff encontró un cadáver tendido en la carretera, después de responder al llamado de unas personas que aseguraban haber escuchado varios disparos. La víctima sería identificada como Andrea Kruger, de 33 años. Había recibido tres tiros en la cara y uno en el cuello con un arma 9 milímetros. Aquella noche la mujer se encontraba en un bar llamado Dejabú, en donde trabajaba como camarera, y cuando se revisaron las cámaras de vigilancia, se le pudo ver retirándose del lugar media hora antes de que su cuerpo fuese hallado. Conducía una camioneta Sub-Chevrolet Traverse Gold, la cual aparentemente había sido robada. El vehículo aparecería varias horas más tarde, a unos 19 kilómetros de la escena del crimen, y habían intentado prenderle fuego. Las autoridades estaban preocupadas, pues claramente aquello no parecía ser una coincidencia. Se trataba del cuarto asesinato cometido en menos de dos semanas. El gran problema es que no parecía existir ningún otro elemento vinculante entre las víctimas. No había demasiadas pistas, ni tampoco testigos. Si bien los cuatro crímenes fueron cubiertos por los medios de comunicación y causaron gran impacto, en ningún momento se insinuó que podían estar relacionados para evitar sembrar el pánico en la ciudadanía. La investigación fue llevada a cabo de manera silenciosa por la oficina del sheriff del Condado de Douglas, el Departamento de Policía de Omaha, el U.S. Marshals e incluso el FBI, aunque temían que en cualquier momento encontrarían un nuevo cadáver. Pocos días más tarde, el 30 de agosto, un sujeto de 26 años sería arrestado después de que su esposa, Chalonda Jenkins, llamara al 911 y lo denunciara a la policía por amenazarla de muerte a ella y a su familia. La mujer afirmó que el hombre había conseguido un arma de fuego y que temía por su vida. El sospechoso poseía varios antecedentes penales. Había pasado más de 10 años en prisión por robo de vehículos y tenía fama de ser extremadamente violento. Si realmente tenía un arma en su poder, era un riesgo dejarlo en libertad. Los agentes pudieron acceder a las cámaras de seguridad del edificio, las cuales registraron el momento en el que Jenkins ingresaba a su apartamento con un extraño paquete, y aquello fue suficiente para que las autoridades autorizaran un allanamiento, en donde se pudo encontrar una escopeta Remington de cañón recortado, modelo Express Magnum Pump calibre 12, además de una carabina High Point 995 de 9 milímetros. El laboratorio de balística pudo probar que los cartuchos hallados en las escenas de los crímenes de Jorge Cajiga Ruiz, Juan Uribe Peña y Curtis Bradford fueron disparados con la escopeta encontrada en el departamento de Jenkins. De hecho, el arma tenía varias manchas de sangre que coincidían con el ADN de Bradford. Curtis Bradford, la tercera víctima, había subido una fotografía a Facebook junto a Nico Jenkins pocas horas antes de ser asesinado, lo que claramente no podía ser una coincidencia. Por lo visto, ambos habían compartido celda en prisión y se habían hecho amigos. En el caso del asesinato de Andrea Kruger, la evidencia demostraba que había sido abatida con la carabina High Point 995 encontrada en la casa de Jenkins. Adicionalmente, las cámaras de un establecimiento registraron el momento en el que la madre de Jenkins compró la munición utilizada en los crímenes. La policía también obtuvo un par de videos de seguridad que ubicaban a Jenkins junto a uno de sus tíos, muy cerca de la escena de Andrea Kruger, la madrugada del 21 de agosto. Toda esta evidencia no solo lo vinculaba a los asesinatos, sino también a varios miembros de su familia, los cuales fueron detenidos por su presunta participación en los hechos. El 3 de septiembre del año 2013, cuatro días después de su arresto, Nico Jenkins sería interrogado por un par de agentes, aunque parecía sumamente frustrado. Afirmaba tener esquizofrenia, trastorno bipolar y se quejó de no estar recibiendo su medicamento. Tras ser presionado por la policía, reconoció ser el autor de los cuatro asesinatos, pero insistía en que padecía de una grave enfermedad mental y que escuchaba la voz de una deidad egipcia llamada Apophis, la cual le ordenaba matar. Y aunque las autoridades sospechaban que estaba fingiendo locura, lo cierto es que tenía varios antecedentes clínicos que en teoría lo hacían inimputable ante un eventual juicio. Nico Allen Jenkins nació en Colorado el 16 de septiembre de 1986. Fue criado en el seno de una familia disfuncional y vulnerable, en donde sus padres, algunas de sus hermanas, tíos y primos tanto paternos como maternos, estuvieron vinculados en al menos 150 actos delictivos, entre los que se cuentan hurtos, robos, abusos de alcohol, venta de drogas e incluso negligencia infantil, dando como resultado un total de siete delincuentes convictos en solo dos generaciones. Nico Jenkins fue víctima de abuso físico y maltrato psicológico durante toda su infancia. Su madre, Lori Jenkins, era una mujer agresiva que lo golpeaba a diario, y David McGee, su padre, era un sujeto bipolar, alcohólico y drogadicto, y que abandonó la familia a los pocos años. Jenkins no tardó en transformarse en un chico inquieto y temerario, que a la edad de siete años fue sorprendido con una pistola cargada en su sala de clases. Solía golpear e intimidar a sus compañeros de escuela, y su conducta antisocial se iría exacerbando progresivamente, hasta que a la edad de ocho años fue internado en un hogar de acogida, en donde los psiquiatras concluyeron que no solo sufría de estrés e insomnio, sino también de trastorno esquizoafectivo, de tipo bipolar. Solía hablar solo, y afirmaba escuchar voces que lo instaban a hacer cosas. Tras ser evaluado, demostró tener un CI relativamente bajo, puntuando 88. Según algunos reportes, habría sido víctima de abuso sexual por parte de uno de sus primos, a la edad de once años. Por aquel entonces, Jenkins abandonó la escuela, comenzó a consumir drogas, frecuentar pandillas, y realizar todo tipo de delitos, como hurtos, robos, incendios provocados, y fue acusado por un cargo de porte ilegal de arma de fuego. Fue detenido en múltiples ocasiones y enviado al centro de detención juvenil del condado de Douglas, pero su comportamiento no mejoraba. Al mismo tiempo, los síntomas que indicaban una posible enfermedad mental se agravaron. Sufría de delirios y alucinaciones tanto visuales como auditivas, tenía tendencias suicidas, y según la doctora Jane Dawkey, una de las psiquiatras que lo trató, representaba una amenaza incluso para su propia familia. En el año 2003, a la edad de 17 años, Jenkins sería acusado del robo a mano armada de dos vehículos, y condenado a basar 18 años en una prisión de Takamsi, en el condado de Johnson. Durante este periodo, el joven no solo siguió demostrando un comportamiento desafiante ante los otros reclusos, sino también contra los guardias, por lo que a mediados del año 2005, fue colocado en régimen de aislamiento, pasando 23 horas al día encerrado en una celda, completamente solo. Debido a los problemas conductuales de Jenkins, el castigo se repitió de forma constante durante toda su estancia en prisión. Fue entonces que comenzó a modificar su cuerpo. Se realizó varios tatuajes en el rostro, y tenía un aspecto claramente intimidante. Aún así, conoció a una joven de 19 años llamada Cholanda Moore, la cual se encontraba sirviendo condena en la misma institución, y con la cual contrajo matrimonio en el año 2010. En el año 2011, Jenkins sería encontrado culpable de agredir a dos guardias, y se le agregaron otros cuatro años a su condena, sumando un total de 21. Sin embargo, finalmente sería liberado el 30 de julio del año 2013, después de pasar una década en prisión y cumplir la mitad de su sentencia. Pasarían solo unos pocos días antes de que comenzara a matar. Casi dos meses después de ser detenido, en noviembre de ese mismo año, Jenkins envió una carta al periódico Omaha World Herald, en donde expresó arrepentimientos y aseguró que jamás tuvo la intención de matar a nadie. Y si bien reconoció ser el autor de los cuatro asesinatos, afirmó que lo hizo influenciado por las órdenes de un antiguo dios egipcio con forma de serpiente llamado Apophis, el cual le exigía sacrificios humanos. Al mismo tiempo culpaba al sistema correccional de Nebraska, pues casi seis meses antes de ser liberado, el mismo había manifestado a los encargados de la prisión, que padecía de esquizofrenia, que escuchaba voces que lo instaban a hacer cosas peligrosas y que no estaba capacitado para salir a la calle. Incluso su esposa, Yolanda Jenkins, le advirtió a la Junta de Libertad Condicional antes de que lo liberaran, que su marido era un peligro para la sociedad. En febrero del año 2014, Jenkins presentó una insólita demanda federal contra el estado de Nebraska, solicitando 24.5 millones de dólares por haberlo dejado en libertad. Al mismo tiempo, la defensa presentó pruebas que ratificaban el largo historial clínico de Jenkins, con el objeto de declararlo incapacitado para enfrentar un juicio e inimputable por problemas de salud mental. El 16 de abril de ese mismo año, Nico Jenkins se declaró culpable de los asesinatos de Jorge Cajiga Ruiz, Juan Uribe Peña, Curtis Bradford y Andrea Kruger ante el juez Peter Battalion. Sin embargo, el proceso se retrasaría de manera indefinida. Jenkins había decidido representarse a sí mismo, pero tuvo un comportamiento desconcertante durante el juicio, hablando incoherencias y en un idioma extraño. Se dictaminó que debía ser ingresado a un hospital psiquiátrico y evaluado por especialistas antes de recibir una sentencia. Sin embargo, su estado mental comenzó a deteriorarse rápidamente. No solo afirmaba que seguía escuchando las voces de la deidad egipcia, sino que bebía su propio semen y orina, esnifaba sus excrementos y comenzó a realizarse profundos cortes con hojas de afeitar. Aunque se aumentó la seguridad de su celda, los otros reclusos le enviaban objetos afilados ocultos en su bandeja de comida, o los deslizaban por debajo de su puerta. Las mutilaciones resultaban cada vez más grotescas y peligrosas. Se escribió en el rostro la palabra Satán, se grabó tres números seis en la frente, que por error, quedaron como nueves invertidos, y se partió la lengua en dos, para que pareciera la de una serpiente. Cada vez que realizaba este tipo de cortes, era rápidamente atendido por los funcionarios de la cárcel, pero la situación se estaba saliendo de control. Incluso llegó a recibir 17 puntos de sutura, después de haberse mutilado el pene con una navaja, para que tuviera forma de serpiente. En contra de todos los pronósticos, los psiquiatras llegaron a la conclusión que Jenkins estaba fingiendo locura, y que no padecía de esquizofrenia. De hecho, en los informes entregados al juez, se le definió como un sujeto, con trastorno antisocial de la personalidad, y por ende imputable. El 30 de mayo del año 2017, Nico Jenkins finalmente fue sentenciado a la pena de muerte por inyección letal. Las imágenes del imperturbable asesino, darían la vuelta al mundo. Con el rostro cubierto de tatuajes y grandes cicatrices, lucía tan amenazador como otros grandes criminales de la talla de Richard Ramírez, pero los antecedentes que comenzaron a salir a la luz, causarían controversia. Se pudo probar que la madre de Jenkins, dos de sus hermanas y uno de sus tíos, estuvieron involucrados en los asesinatos. Serían juzgados por separado, pero el largo historial delictivo de la familia, llamó rápidamente la atención de los medios de comunicación. Muchas enfermedades mentales tienen un alto riesgo de ser heredadas, y considerando que gran parte de la familia de Jenkins, constantemente tenía problemas con la ley, se consideró la posibilidad de que varios padecieran de esquizofrenia, y también discapacidad intelectual. Nico Jenkins había sido evaluado por especialistas cuando era un niño, y su CI era de 88, pero cuando se le realizó otra prueba en el año 2003, marcó solo 69. De hecho, durante su infancia y adolescencia, seis psiquiatras distintos lo diagnosticaron con trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar, con síntomas psicóticos graves, lo que constituye una incapacidad permanente y absoluta. Las voces que decía escuchar Jenkins, las alucinaciones visuales, la agresividad, los delirios y los actos de automutilación, se ajustan al tipo de comportamiento de un paciente con esquizofrenia. Muchos de estos síntomas pudieron ser observados durante su infancia, algo que difícilmente podría haber fingido. Sumado a todo esto, cuando Jenkins estuvo en la cárcel entre los años 2003 y 2013, pasó encerrado en solitario más de tres cuartas partes de su condena, algo inusual y que pudo resultar absolutamente devastador, considerando su estado mental. Las críticas al sistema penitenciario y judicial no tardaron en llegar. Con antecedentes psiquiátricos, sin ningún tipo de tratamiento y confinado en una celda de aislamiento, se estaba engendrando un criminal altamente peligroso. Algunos de los guardias incluso afirmaron que Jenkins constantemente decía que cuando saliera de la cárcel, planeaba cometer una ola de asesinatos, pero él mismo manifestó que no deseaba ser liberado y advirtió de sus problemas mentales a la Junta de Libertad Condicional en el año 2013. El hecho de pasar más de tres cuartas partes de su condena en solitario, evidentemente pudo haber empeorado su condición. Nada de esto fue tomado en cuenta a la hora de enviarlo de vuelta a la calle. A pesar de todos los antecedentes psiquiátricos de Jenkins, fue considerado cuerdo para enfrentar un juicio tras una nueva evaluación. Colaboró con la investigación al declararse culpable de los cuatro asesinatos y de todas formas fue condenado a muerte. Se convirtió en objeto de burlas en diversas redes sociales, en donde incluso se llegó a afirmar que había cometido hasta 17 asesinatos, algo completamente falso. Y si bien se trataba de un sujeto peligroso, la opinión pública estaba dividida. ¿Era realmente Jenkins un asesino a sangre fría, como afirmaba el juez que lo condenó, o un enfermo mental desechado por el sistema? Actualmente, Nico Jenkins se encuentra a la espera de su ejecución. Ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones, en los años 2018 y 2019, cortándose la garganta e hiriéndose los ojos, con baldosas que arrancó de una pared, las cuales afiló desgastándolas contra el piso. En el año 2020, la defensa solicitó apelar a la condena, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a escuchar el alegato. Según el psicólogo de la Universidad de California, Craig Haney, mantener a un reo en confinamiento solitario por demasiado tiempo puede provocarle ataques de pánico, depresión, paranoia e incluso alucinaciones. En el caso de sujetos con enfermedades mentales como Nico Jenkins, el efecto es devastador. Haney declararía en una entrevista, que cuando las prisiones son excesivamente dolorosas, se vuelven dañinas y el sistema comienza a colapsar. Los presos pueden llevar las consecuencias de ese daño de regreso al mundo libre, una vez que salen de la cárcel, generando un círculo vicioso de resentimiento y violencia. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. La Crónica Inquietante 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 La Crónica Inquietante